El Van Berg nos invitaba, decía él, a escuchar la música clásica como si fuese contemporánea y la música contemporánea como si fuese clásica, justamente intentando abolir esas distinciones, a veces demasiado artificiosas y que reducen a otro estante, a veces un poco proscrito, todos esos discos o libros o ya DVDs o otros materiales relacionados con la música contemporánea. Estas músicas a las que nos referimos siguen un trazado que no son tan distintos en un Mozart, en un Beethoven, en un Schoenberg, en un Stockhausen o en un John Cage. La invitación siempre vertiginosa de John Cage es a fundir, o incluso a confundir, en el mejor sentido, el arte con la vida. La vida no entiende de disciplinas ni de barreras y los niños posiblemente sean los que más saben de todo esto y no hacen grandes distingos entre ponerse a garabatear o a cantar o hacer sonidos de cualquier tipo. En realidad, en coherencia plena con esas enseñanzas tan importantes y desafiantes de John Cage, cualquier artista hoy tiene pocas justificaciones para sentirse confinado en un marco disciplinar estricto y marcado por unas tradiciones que nos remiten a momentos y a sociedades muy distintas de la actual. Es fundamental, claro, la cuestión de la música electrónica y siempre se queda escaso el tiempo para hablar y para intentar manifestar cómo de trascendental ha sido su irrupción en un contexto musical que vale la pena recordar que siempre, desde que podemos recordar, y no hablaremos solo de los violines Stradivarius o Warneri, pero incluso del Hydraulis, ese sofisticado órgano que encontramos en los griegos y acaso también en los egipcios, la música ha estado en la vanguardia de la tecnología. Por otro lado, lo que sí hemos conocido y como característica fundamental también del siglo XX es la popularización de esas tecnologías. Eso ha permitido, y este caso sea de los cambios más notorios, que numerosos artistas accedan al trabajo con sonido sin tener necesariamente que franquear esa barrera simbólica, pero también política, que era la escritura de música, saber leer partituras, por decirlo claramente. Claro, nuestro gremio, si tiene sentido hablar de esa palabra, se ha expandido ostentosamente cuando artistas procedentes de las artes visuales, de la arquitectura, de la poesía, podían acceder a esas tecnologías de grabación y reproducción y manipulación del sonido. La voz, ese enigma que ha supuesto graves pero fructíferos problemas para la filosofía, en fin, desde Aristóteles como poco hasta nuestros días, nunca se ha conseguido en el contexto occidental, desde luego, ubicar apropiadamente la voz. Algo que por un lado tiene que ver con el cuerpo, es una emanación, con su dimensión más gutural, pero que al mismo tiempo nos proyecta también hacia la mente, que diríamos modernamente, o el espíritu. Recordemos que la propia etimología de espíritu nos habla de soplo o de hálito. Estéticamente esto ha sido también muy jugoso y muy atractivo y por eso también en el siglo XX, lo que llamamos de siglo XXI, y a menudo en connivencia con esas nuevas tecnologías que permiten transformar la voz, procesarla, pues ha permitido unos juegos creativos que creo yo solamente anticipan lo que está por venir en ese mismo ámbito.